Se da la partida de la octava del programa. Al darse la partida ha caído el jinete Juan Carrasco, número 6, Río Mayuri. Inmediatamente, Pulpito por el medio busca la punta. A su costado se ubica segundo, Brazo de Oro. En el tercer puesto, muy cerca, Marcha Morgan. En el cuarto lugar, ganando terreno por fuera, Cenizo Cantor. A su costado lo hace Cromo. Han ingresado al poste de los últimos 600 con Pulpito en la punta. Pulpito es el que marcha adelante, Pochara mejorado para pasar al segundo lugar. En el tercer puesto va quedando Morgan. Faltando exactamente 350 para la meta. Pulpito es el que marcha en la punta. En el segundo lugar va quedando por dentro Morgan. Sigue avanzando Morgan para igualar y dominar. Morgan pasó de largo Pulpito en el segundo lugar, tercero Cromo. Llega a la meta. Primero Morgan, segundo Pulpito, tercero Cromo. El cuarto lugar para Brazo de Oro. Luego finaliza Pochard. Más atrás remata Sir Blitz. Gana la octava carrera de programa. El número dos Morgan. Con Edu Intalaverano. Cromo. pulsado.